El primer aspecto, la buena preparación que tiene Vialidad Río Negrina, dispone de 15 motoniveladoras operativas entre los dos distritos para todo lo que es el operativo nieve, más dos barrenieves, uno nuevo que lo estrenamos en el invierno pasado 2018 y que están afectados a esta zona, sobre todo San Carlos de Bariloche. Después, posteriormente, lo de siempre que se plantea desde Vialidad, estamos buscando mecanismos para agilizar lo que son las compras de insumos. Es permanente el trabajo que se hace día a día en cuanto a la reparación de los vehículos o a la disponibilidad de combustibles y lubricantes, y eso hace que una agilidad, porque los organismos del Estado, los organismos de control, tienen un ritmo y necesitamos en Vialidad más agilidad para poder dar respuesta a todos los vecinos. Bueno, hablamos de gran cantidad de equipamiento, ¿se encuentra preparada la provincia para cualquier contingencia en línea sur y en alrededores? Exactamente, y sobre todo, no solamente para lo que es las rutas principales provinciales, sino también para lo que son los caminos vecinales, que siempre detrás de lo que es el movimiento de maquinaria y el despeje de nieve, tenemos que eso tener en cuenta lo que es el plan calor, o sea, lo que es el sistema de garrafones para la carga gratis en cada uno de los parajes y sobre todo de las viviendas rurales, la manera de llegar el camión de YPF es a través de tener una Vialidad Río Negrina presente. Entonces eso lo combinamos junto con el plan calor y estamos llegando a todos los puntos de forma satisfactoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!